Minuto RPT Bienvenidos a Minuto RPT En video quedó registrado cómo fue asesinado con arma de fuego un vallenato en Manaos, Brasil Yuri Ayala Ávila fue abordado por un sujeto quien sin mediar palabras lo atacó en repetidas oportunidades hasta causarle la muerte Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el municipio de Curumani La mujer quien no ha sido identificada se encontraba junto a un joven de 25 años, el cual resultó herido con arma de fuego en su mano izquierda Un motociclista vallenato denunció agresiones físicas por parte de efectivos policiales Ellos lo que hicieron fue detenerme, pero apunté golpes, de patadas, me daban patadas a la moto, para yo caerme, hasta que caí Con arma de fuego fue asesinado un hombre de 30 años en zona rural del municipio de González, en el sur del Cesar Mario Arciniega se movilizaba en una motocicleta cuando fue abordado por sujetos quienes sin mediar palabras dispararon contra su humanidad Esto fue Minuto RPT Minuto RPT